Yo no estaba en esto pero me puse pa' esto pa' demostrarle a un par de molletos quién soy yo que creen que porque ya no estoy en el momiviento dicen que ya yo no sé de esto y que Bonzilla se explotó Yo estoy claro quién yo soy y pa' dónde voy en el nivel que estoy, estoy muy alto ya tú no me ves y si me ves fue porque yo bajé a darle par de pecos a lo que hablan mierda y a mostrarle que lo que conmigo no van a poder, es como fajase a la trompa con un camión y choca con la pared, soy demasiado pa' ustedes por eso me quité porque si me quedo en esto ninguno van a comer, siempre dicen lo mismo y tú lo ves lambiéndole a raperos que sonaron en los tiempos de cacer, por eso yo sé que me guamete pero no lo crees conmigo te la vas a beber como un camello con fe, me tienen y se pusieron blanco, sin la crema es Sammy estoy trabajando pa' un Grammy, taco arte salami, estás casi ganao, al tiempo estoy adelantao raperos con estilo con telaraña tan caducao, se creen que cantan pero no es que cantan lo que hacen es que copian pero ni siquiera bien copian por eso tomas le sale, por eso de rapero malo tan lleno los pitales porque le dan infarto cada vez que Bonsi la sale soy lo que tú quieres en chismas remodelao, no te tengo que apagar porque ya te apagao, quisiste batea de honrón y batea te defao soy lo contrario del que ten el suelo quedao explotao, así que sientes y disfruta el espectáculo algo diferente a lo que esté en la calle, este es el detalle, si tira no falle, tengo fama de franco tirador y dios me creó pa' que yo nunca falle no te tire ni te calle, ya Bonsi la está en la calle, no busques que te ametralle y que tu gente se desmaye porque yo no creo que tú aguante el torque, dudo que soporte de mi mente tu eto rafagazo toma un poco de mi trago amargo que ni con la miel se endulza, no soy sicario y la sursa pero soy de herrera tal vez no te engana en la cartera ni en la nevera pero tengo dos granos, ven pojotame con cualquiera y siempre con los guantes pueto cualquier cosa te la pongo, tequila como compongo porque te la pongo rapeando, improvisando y escribiendo te la pongo, tú estás chiquito, pero fue porque yo copié el hongo Bonsi la, tú no vas a llegar nunca a donde yo estoy, ni a ser como yo soy, ni a estar nunca como estoy traté de chancearte palomocre me lo intenté pero ya me calenté y por eso te quite paum, 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 Ponsi la, Ponsi la, Ponsi la, Ponsi la, GAMG, GAMG, GAMG Over the Studios Salamander produciendo Ponsi la, Ponsi la, Ponsi la, Ponsi la, JAH Exclusivo de